En un determinado momento un águila huele a una altura de 80 metros con una velocidad de 32,4 kilómetros por hora. Yo la voy a cambiar porque me da la gana. Voy a poner 72, que son 20 metros por segundo. ¿Vale? Si en dicho momento tiene una energía mecánica de 3.298 julios, huele su mazo. La energía mecánica de un objeto es su energía cinética más su energía potencial. Entonces me están diciendo que la energía mecánica es de 3.298 julios. Y eso es la energía cinética, que sería un medio por la masa que no la sé por la velocidad al cuadrado más la energía potencial, que es la masa que no la sé, por la gradedad 9,8 por la altura que es 80. ¿Vale? Entonces me queda 3.298 igual a 200 m más 9,8 por 80, 784 m. Haciendo factor común la masa, me queda 200 más 784 m. Sería 3.298 igual a 984 m. Paso dividiendo. 984. Y me queda que la masa es 3,35 kilos. No sé yo lo que va a pesar un águila. Puede ser que pese eso. No sé yo lo que veo. No sé yo lo que veo. circuses. cenolos. Excel Bien.